hey cachorros yo soy billy bienvenidos a monster hunter el día de hoy sale la misión del nuevo variote el variote sinodon vamos a hacerla vamos a probarla veamos si es realmente tan difícil como prometieron los desarrolladores primero que nada al entrar tú al juego en este caso pues yo entré aquí a celiana tras actualizaciones del juego te aparecía algún npc con el indicador de misión nueva que podías hablar con él para que te diera la casa del monstruo en cuestión así pasó cuando salió por ejemplo el débil yo curtido así pasó cuando si no mal recuerdo cuando salió braquidios cuando salió rayang el asunto es que aquí cuando entras al juego no hay ningún npc el mapa como podemos observar no te muestra nada pero es muy fácil te vienes a tu tablón de misiones o puedes ir a hablar con la encargada por supuesto y aquí en nueva misión es una misión de evento de rango maestro la vamos a encontrar aquí está debajo de las misiones que te aparecen del poderoso al atreón aquí está el último caballero blanco que en la descripción o más bien en el título nos dice casa un variote sinodon entonces esta va a ser esta va a ser la misión en cuestión es la que tienen que buscar bueno pues ya preparamos nuestro equipo nos aventamos una comidita en la cantina y acomodamos un poco nuestros ítems en esencia en esencia esta primera casa la voy a intentar hacer con el mismo equipo prácticamente con el que derrotó o con el que enfrentó al atrium con la única diferencia es que al atrium suelo jugarle con las duales elementales de agua y en esta ocasión vamos a ir con unas elementales de fuego pues esperando que le hagan daño a un monstruo de hielo no entonces ahí pueden ver un poco el equipo que uso que básicamente es una combinación entre tres piezas de al atrium y dos piezas de namiel bueno ya estamos aquí como pueden ver la misión se desarrolla en arroyo de escarcha todavía no nos aparece aquí el monstruo en el mapa evidentemente al ser un monstruo nuevo pues hay que juntar algunas huellas yo hice viaje rápido aquí al campamento 7 que al ser el campamento digamos más céntrico pues puede que nos ayude de verdad a encontrar al tremendo nuevo barrio aquí está muchachos allá va el glorioso y majestuoso tigre siberiano el barrio sinodón bueno vamos a ver señor barrio si es tan poderoso como dice la leyenda sácate cochino ese ataque intenté que fuera la cabeza lamentablemente me atoré con su ala y no pudimos sácate a ver a ver dónde estás gatito dónde estás gatito uff el ataque nos dio eh nos dio de lleno gracias por el manto otra vez ok wow no sé qué voy a hacer cuando se me acabe el manto porque este desgraciado me está pegando sabroso toma ok vamos a correr un momento wow rayos tranquilo gato tranquilo gato en esencia hasta el momento veo el mismo patrón de ataques que tenía el primer barrio sabes wow esto es nuevo esto no es nuevo digo esto no es lo mismo esto es nuevo adiós el ataque no es tan poderoso sabes realmente no me está uff así no tanto daño como pueden observar también es cierto que con el set de alatrion vengo bastante defensivo pero al momento gato gato al momento oh rayos estamos en problemas uy asco guarde ok además de este huracán que te lanza y te congela que básicamente es muy parecido al huracán que hacía o que hace el primer barrio solamente que el barrio te genera un una corriente de aire este que te avienta esta te congela no pero además de eso sacate cochino además de eso realmente hasta el momento no se ve un un grupo de ataques muy diferentes a los que ya hacía el primer barrio sabes de momento de momento bastante similar el combate epa ey 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 me congela ok aún no sé cómo esquivar ese ataque por suerte no es tan poderoso no te hace demasiado daño y aún así me está poniendo en predicamentos pero bueno este set de alatreon lo tengo bastante defensivo pero no cuento con la habilidad de anti aturdimiento entonces ese es uno de los problemas como pueden ver que me puede dar que si me hace si me da varios golpes me va a estar aturdiendo el desgraciado gato ese se dolió tranquilo tranquilo gato tranquilo demonios estate quieto cabrón uff ok ok se está complicando esto me agrada ok ese debe de ser el ataque que te congela y una vez más mira no hace falta que te ve si caes sobre él si caes sobre los hielitos te hace el efecto de de congelamiento lo cual te alenta tranquilo gato déjame culo gato buen combate buen combate no esperaba menos de un monstruo nuevo a ver gato estate quieto bueno vamos a darle una buena repasada a este desgraciado vamos a atacar la cola no me va a dar tiempo de ir hasta la cabeza que hubiera sido lo ideal pero tampoco nos caería mal reventarle un pedazo de cola a este cabrón reparo rugidos ok bien todavía está en amarillo no sé si me vaya a dar tiempo de stunearlo una vez más vamos a intentarlo no se fue bueno vamos por lo que sería el segundo round contra este cabrón tal vez el tercero si contamos que salió de su cueva de momento interesante el combate realmente no se me está siendo tan complicado pero esperemos que mejore apaga todo ok vamos a intentar va a morir iba a intentar montarlo pero de momento prefiero que es más importante no morir maldito gato me va a matar bueno parecer el señor varios si es peligroso que maldita me va a matar otra vez observa este maldito ataque me salvó el chingado me lo agarró un cabrón si ya descubrimos el verdadero peligro de este cabrón que es que si te atoran con su con su poder congelante esta especie de hielo que pone en el piso si te llegas a quedar ahí atorado viejo dígalo eh olvídate otra vez mira, 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 mira estoy atorado wow maldito gato no me grites no grites cabrón no grites cabrón sácate cuchillo bien hay que esperar a que se desaparezcan los hielitos son peligrosos sí que son peligrosos hey gato hey gato wow ok señor bariote hay que esperar a llegar un poco más adelante del combate yo pensaría o esperaría que va a tener un tipo de fase final bastante pura así como la tiene por ejemplo pulve tarot o braquidios colerí sí puede que haya un un tipo de fase en la cual uff se se ponga todavía mucho más desgraciado ¿no? en la cual incluso pudiera pasar lo que pasa con braquidios repito que ni siquiera te deja usar trampas y ya no puedes regresar a la base ¿no? cuando se pone en furia cuando el señor se pone en furia sí es bastante bastante desgraciadillo ¿eh? por suerte ahí se nos cansó y nos va a dejar hacerle todo el combo completo bien 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 lárgate cabrón bueno sí cuando se pone en furia este se pone desgraciadillo entonces hasta lo que va de combate muy pendientes muy pendientes a su ataque de hielo a no pisar el hielo que deja en el piso valga la redundancia y mucho cuidado cuando se ponga en modo furia ¿no? cuando hace esta serie de animaciones en las cuales está sobre sobre de ti sobre de ti este sí es bastante bastante peligroso el amigo parece el viejo se vino para acá abajo si no me falla a mí lectura del campo de batalla mira aquí está el gato sin cola hey gatito vamos a jugar un ratito sácate gato cochinada ablandamiento de cráneo porque si digo que le ablando la cabeza se escucha muy feo y unos cuantos combos al estilo gratos espera gato mira 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 se va a acabar mi manto no señor gato no señor don gato eso no me dio un tramposillo ok ¿dónde están mis pociones aquí están eso gatín no me dio tiempo de esquivar ahí me va a dormir me va a stunear vamos estoy al borde del desmayo vamos a dejar que haga sus ataques no desgraciado me salve una de las ventajas de las mayores ventajas de las espadas dobles es su gran movilidad ya se va a morir este sí para nada para nada soy un maestro con las con las vales no las desconozco me gustan mucho pero no son mi arma main no es mi main este se fue a su nido desgraciado mándale cabrón vamos a intentar capturarlo al parecer no deberíamos tener ningún problema con en la cara desgraciado con las trampas veamos tranquilo gatito tranquilo relájate duérmete perfecto muy bien pues ahí está chicos ahí está 20 minutos 19 minutos con 8 segundos aquí está el tremendo variote sinodón nada del otro mundo nada difícil si es una una buena misión entretenida no esperen un reto del tamaño de un de un rayang o de un braquidios mucho menos de alatrion pero una buena misión divertida entretenida buen rival este vamos a ver las recompensas me imagino que este ticket blanco es el bueno vale sinodón prueba de que conseguiste cazar a un barrio sinodón curtido vamos a la base y ahorita enseñamos el set con el cual lo derrotamos bien cachorros estamos de regreso en la base después de nuestra primera victoria sobre variote sinodón vamos a echarle una revisadita a nuestro equipo para darles algunas recomendaciones de cómo enfrentarlo es básicamente el equipo con el que enfrento alatrion más adelante haré un vídeo sobre alatrion específicamente pero aquí está el set miren bueno como ya deben de saber el set de alatrion potencia tu ataque elemental en base a la defensa elemental que tengas entonces en este caso pues traemos defensas elementales a tope de todos de todos los elementos tenemos antifuego 3 antiagua 3 antihielo 3 antirrayo 3 y antidraco 3 muy importante el antiplagas ya que supongo que al no traerlo es más que evidente pues que te va a estar pegando plaga de hielo la plaga de hielo lo que hace es que tu barra de estamina se consume rapidísimo ¿no? entonces súper importante traer antiplagas aquí las demás habilidades que yo traigo son bonos de salud para traer la barra de vida al máximo bonos de salud 3 por supuesto afinidad y ataque un poco elevados el ataque lo queremos llevar a nivel 4 porque en nivel 4 ya te da un aumento de afinidad ¿no? ese aumento de 5% de afinidad con ataque nivel 4 más el bonus de afinidad que tú le pongas a tu set te va a hacer que hagas mayor daño de críticos elementales que en este caso es lo que queremos al estar usando un arma o un set completamente de ataque elemental ¿no? bonos críticos es muy importante en tu set además yo cuento aquí con bonus sprint y bonus adrenalina que son habilidades importantes para espadas duales entonces si quieren usar este set si quieren copiarlo tal cual es tal cual está pues básicamente decirles que es un set de espadas duales que también pueden usar pueden aplicar con el grave insecto un set elemental de fuego ahorita vamos a ir a checar allá con el experto en monstruos a ver si nos da un poco más de información del variote quiero pensar que es susceptible ¿no? que es débil a fuego entonces ahorita ahorita checamos eso pero aquí está el set ahí está el set no les voy a decir copienlo tal cual es porque todos tenemos diferentes diferentes joyas y diferentes estilos de juego ¿no? bien pues ya estamos aquí con dos monstruos vamos a ver la información que nos da sobre el variote aquí está nuestro tremendo amigo variote y efectivamente como podemos suponer y como podíamos predecir es muy susceptible muy débil al ataque de fuego ¿no? entonces súper recomendado chicos si van a ir con un set elemental o incluso con el arma que vayan de preferencia que sea un arma de fuego ¿no? tal vez algo de rayo no estaría mal pero si digo si ya va a ser elemental tu estrategia pues vayan con fuego igual todos los estados alterados le pegan un poco aturdimiento podría ser una buena un buen set para pelear también con él incluso algún set de nitro que tengan o de veneno pero yo creo que lo ideal pues es como estamos viendo ir fuego ¿verdad? y ahora estamos aquí en la forja vamos a observar el set el set de Bariot que por ahí ya se había no filtrado sino ya lo habían enseñado ¿no? entonces en femenino tenemos aquí a la bella Winry modelando para nosotros y estéticamente es un set muy bonito me llaman sobre todo la pieza de la cabeza lo que vendría siendo el casco con las orejitas y esos colmillos usados como cuernos la peluca plateada muy muy bonito set ya en cuanto a las habilidades del set ahorita las vamos a ver aquí rápidamente que te da bonus afinidad bonus ataque más afinidad desenfunde veloz y más ataque es decir no se sienten nada mal las habilidades los espacios de adornos se ven bastante bien tenemos aparte las habilidades de sed tenemos pena inmediata que añade efecto aturdidor al desenfundar está muy bien y te aumenta el nivel máximo de bonus al aturdir o sea como se esperaba como ya se había dicho es un set pensado para aturdir probablemente va a ser muy muy útil con el martillo sets de martillo con estas habilidades van a ser por lo menos muy divertidos de usar no sé si poderosos no sé si meta pero sí algo interesante una opción interesante para usar tal vez por ahí también con la espada con la gran espada se puedan usar bastante bien estos sets como es costumbre voy a hacer un video especial enfocado en el barrio sinodon en el cual ya vamos a ver todas las armas vamos a ver bien todas las habilidades estén al pendiente en el canal para ver más información pues ahí lo tienen chicos ahí lo tienen cachorros esto fue nuestra primer casa el primer día del barrio sinodon dándole la bienvenida para más contenido de Monster Hunter y otros videojuegos suscríbanse al canal gracias por estar aquí que tengan un excelente día hasta la próxima